nunca más ha tenido regresas el desarrancado desarraigado y envía para abismo en el nombre de eso y ahí es libre en el nombre de jesús libre y sana libre ella sus miliares todo se destruyó ya en el nombre de jesús eres libre hija de dios para siempre en el nombre de jesús se destruyó pecado lujería pacto porque la sangre de eso fue suficiente fue suficiente en el nombre de jesucristo todo se acabó ya eres libre hija de dios libre todo se acabó ya y y y y y